Alquímicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Reconectando Conciencias con Estefania Giron. He estado recibiendo muchos mensajes acerca de la abundancia y es un tema que pasamos absolutamente todos los seres humanos. En un momento en él me quedé sin trabajo, no consigo trabajo, lo que gano no me rinde, la abundancia financiera. Quiero que sepan que es un derecho de conciencia que como seres humanos tenemos. Es algo que nadie nos puede quitar. Somos abundantes. Yo te podría decir, ¿miras el tamaño que tiene el mar? Ese es el tamaño de tu abundancia. Lo único que tienes que hacer es conectar, reconectar desde tu ombligo. ¿Por qué desde el ombligo? Porque de ahí nos alimentamos de la madre. Vamos a llevar un hilito, una manguera, visualízalo como tú quieras, hacia el océano. Reconecta ahí. No te pongas a la llave del agua. Ponte al océano directo. Y desde ahí, marca la diferencia hacia lo que quieres que llegue a tu vida. Tengo un ejercicio práctico, rápido e infalible que estoy segura que te va a funcionar. No voy a hablar en estas cápsulas de nada que no me haya funcionado. No puedo recomendar ni decirte nada que no me haya funcionado. Son 10 años practicando metafísica, practicando ángeles y arcángeles, escuchando la voz y estoy segura que esto lo han dado para poder compartirlo. ¿Estás listo para abrirte a tu abundancia? ¿Para pedir ese dinero que tanto quieres? Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Miren, esto es un cheque. Es un cheque al universo. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Es un cheque que en los comentarios te voy a pedir. Que si no, tú no puedes hacer el cheque, te lo voy a decir tal cual como lo tienes que hacer. Pero si tú dices, Estefanía, mándame tu cheque poderoso en los comentarios, dime que tendrás este cheque justo ahí en tu bandeja. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros pedimos al universo, es importante que, y no estamos acostumbrados, es importante que empieces con cosas que te hagan sentido y que sean a corto plazo. No puedes decir que en tres años sea yo muy exitoso porque entonces vamos a tener que esperar tres años y pedir durante tres años para que eso suceda. Este ejercicio yo te recomiendo que empieces primero con cosas que sean objetivos a corto plazo. Y dos, que sean cantidades objetivas. No quieras pedir 100 millones de dólares, que los puedes pedir, sí los vas a pedir. Pero primero tenemos que practicarlo. Es como el gimnasio, no vas a llegar y vas a cargar 300 kilos. Vas a llegar y con lo que te den tus brazos, tus piernas, y aún así estás embarada y terminas con las piernas todas tambaleando. Así vamos a hacer que tu mente comience a ejercitarse con la abundancia. Bien. Este cheque dice lo siguiente. Es Banco del Universo. Prosperidad ilimitada. Páguese a... Ahí vas a poner tu nombre completo. ¿Ok? Y tu fecha... Tu nombre completo únicamente. En este caso, voy a llenarlo con mis datos. La cantidad que quiero. ¿Qué cantidad es la que quieres? Te pediría empieza con cantidades pequeñas y una vez que esto ya está hecho, entonces pide más cosas. En este caso, yo voy a pedir la cantidad que quiero. En seguida, vas a poner la firma, dice la ley de la abundancia. Entonces, en donde está el signo de pesos, ¿ok? Voy a colocar mi firma. Recuerda, este cheque está con el número 888. El 8 es abundancia. Si tú volteas el número 8, te da el infinito. La infinita abundancia para ti. Bueno, Estefania, ¿y ahora qué voy a hacer con mi cheque? Lo imprimí en grande para que lo puedas ver en pantalla. ¿Ok? Pero puedes imprimirlo de una forma pequeña o como tú quieras que... A donde quieras llevarlo. ¿En dónde lo coloco? ¿Qué hago con él? ¿A dónde lo pongo? Yo haría muchos cheques. Yo te voy a decir, haz mucho. Pide mucho. Siempre mucho. Tú no sabes de esos muchos cuál es el que se te va a cumplir. Uno, lo coloco bajo mi almohada. ¿Por qué? Porque ahí descanso. Se dice que cuando uno duerme, es la mayor forma de poder expresar absolutamente toda tu confianza. ¿Por qué? Porque caes en un estado en el cual no puedes defenderte, no puedes hacer nada. Y el subconsciente empieza a trabajar. Por eso sueñas, por eso haces viajes astrales y muchos temas más. Lo voy a colocar en mi cabeza para que codifique toda información de carencia, de no merecimiento y todo el tiempo mi cabeza esté sobre un cheque que está configurado en 888, abundancia infinita, que tiene mi nombre y que tiene la cantidad que deseo que llegue a mí. No lo llenes desde la carencia, no lo llenes desde, es que necesito pagar la renta, la luz, no lo llenes desde la carencia. Llénalo desde el amor, la confianza y la fe que esto se va a volver realidad. Otro lado en donde tú puedes portar tu cheque es en la cartera. Simplemente vas a doblar, es muy grande mi hoja, pero yo puedo doblarlo y colocarlo en mi cartera y portarlo ahí hasta que me llegue ese dinero. ¿Por qué en la cartera? Porque ahí es donde va a caer. Y por último, si tú lo que quieres es que la información de este cheque llegue a ti a manos llenas, simplemente tienes que confiar. Abre tus brazos a la abundancia infinita, al universo. Pídele al arcángel Uriel que te dé toda la provisión, administración y suministración que requiere tu alma. Estoy segura que vas a tener resultados. Esto lo llevo haciendo 10 años y tengo testimonios espectaculares. Solo tienes que imprimir una hoja, hacerlo, llenarlo en 30 segundos. Si te funcionó, déjamelo en los comentarios y dime cuál ha sido tu experiencia en el momento de abrirte a la abundancia y saberte merecedor, merecedora. Eres grande y te mereces absolutamente todo lo que el universo tiene para ti. Mi nombre es Estefania Girón. Esto fue Reconectando con Ciencias, aquí en La Mejor 97.7. Descubre el mensaje que los ángeles tienen para ti. El oráculo de los ángeles.